Oye, porque así soy yo, de los hermanos Borbón, que, 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 que rinjura Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tendrás que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tendrás que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Mamita, siempre estaré en tu mente Que, 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 que rinjura Piwale Record, Anconcito Ecuador Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tendrás que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tendrás que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Vamos a mi cumbi Que, 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 que Sabrosito ¿Qué, qué, qué? ¡Territura!